¿Qué tal todos? Soy Mike García y bienvenidos a un nuevo video para mi canal Esta vez sigo aquí en el Cerro del Crestón Donde me quedé las dos semanas Estoy en el Cachua Y ya estamos, vemos ahí abajo Es que ya nos vamos Vamos a ver unas fotos Vamos a ver unas fotos Este Las cuales Las vamos a teletransportar a mi casa Porque este video es exclusivamente para la edición Este Aquí hay un banco Igualmente Un banco muy amable y al parecer religioso Este Nos vamos a teletransportar al cuarto Porque hoy toca un mini tutorial Y va a ser la introducción a una nueva serie Que va a ser de tutoriales en el canal Mucho más elaborados Entonces Vamos allá Al cuarto Bien, ya estamos en el cuarto Y esta vez voy a comenzar a editar una fotografía Que van a ver en unos minutos en pantalla Va a ser esta fotografía así como está También voy a Minimizarme yo para que puedan verme Puedan ver la pantalla en sí Este Nada Voy a hacer un speed Color grading Pero voy a hablar específicamente de un punto hoy Y después vamos a ver que más puntos puedo tocar Pero eso necesito que me lo dejen en los comentarios Necesito que empiecen a participar un poquito más en mis videos Saber que les gustaría ver Saber que Google les gustaría aprender O que les puedo enseñar Si tienen algunas preguntas Pueden dejarlas igual Pueden pasar a mi Instagram Que lo voy a dejar al final Y nada Vamos para allá Vamos a los chiquitos Bien Ya estamos aquí en la fotografía Y vamos a cortar algunos paneles Como este y este Así Esta va a ser la fotografía en general Es una fotografía que tomé el día Bueno hace como dos semanas Ya que este Este video está La segunda parte del video está hecha una semana después Quizás No lo sé Pero sí Es una fotografía que tomamos en el Cerro del Crestón De donde nos teletransportamos Y vamos a comenzar para editarla súper rápido Vamos a comenzar aquí con un poquito de Vamos a poner esto por aquí Temperatura Vamos a bajar un poquito más esto ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? ¿O qué es lo que voy a intentar? Primero es recuperar toda la zona de los blancos Que es el vestido y es las nubes Entonces vamos a subir un poquito el magenta Aquí es lo que necesito No se preocupen Van a ver un poquito rara la fotografía al principio Porque Es mi método de edición Pero en este momento Van a ver el cae de todo el juego La exposición Vamos a subirla Vamos a subirla Vamos a subirla bastante Lo que quiero es recuperar bastante El color de esto Así que voy a pasarme tantito más Esto lo van a ver súper chistoso Porque van a decir ¿Qué está haciendo? No Tengo un vaso de coco aquí ¿Qué está haciendo? Porque acabo de borrar todo el cielo Pero es para recuperar La parte blanca Del vestido Y también de las nubes Que van a ver Entonces Aún hay partes con color magenta Aún hay partes con color Si magenta Púrpuras También en el vestido Y en las nubes Entonces vamos a bajar un poquito La saturación No, el contraste a esto Así Esto va a quitar un poquito de sombras Pero Es lo que necesito No es lo que Lo que yo hago Al momento de editar una foto Las altas luces Ahora las vamos a bajar bastante Así supongo Me gusta más Cómo se formó Cómo se hizo La forma de las nubes En este momento Y les digo Todo esto es para recuperar Solo un color Que es el blanco del vestido Lo que más me importa En este momento ¿Ok? Las hombras Vamos a moverlas Tantito más también Que les gusta Un brazo Vamos a subir eso un poquito más Vamos a pasar a recuperar de una vez No, a perder un poquito más todavía Eso Y los blancos Vamos a bajarlos bastante más Ahora sí Para empezar a agarrar sombras naturales Se puede decir Esto no No lo recomendaría hacer mucho Quitar los blancos al 100 Pero No sé A mí me ha salido Entonces Me gusta bastante Negros vamos a meterle un poquito más Como unos 27 Quizás 28 22 22 Aún no me gusta Voy a dejarlo por 57 Me gustaría más o menos Cómo agarra Forma este Este pedazo de cielo de acá Y la claridad siempre La subo tantito No mucho En este caso Podría subir hasta 40 Pero No me gusta como se Se termina de ver Entonces voy a dejarla En 20 Tal que así Y Vamos a ponerle Un poquito de De intensidad Unos 17 Así Y Un poquito menos De saturación Para que perder un poquito Los tonos Que están ahí Encimos Que son el Púrpura y el Magenta Entonces vamos a poner Unos Menos 13 Ahí Me gusta un poquito más Cómo se pierde un poquito El color del Magenta Aún hay Aún se nota Bastante magenta No es totalmente Blanco el vestido Y no es totalmente Blanco esto Un pequeño tip Para checar el tipo De blancos que tienes Es clic derecho En el fondo De tu Lightroom Y puedes Coger el de blanco Gris claro Gris medio Gris oscuro Gris más oscuro Y negro Y yo lo ocupo La mayoría por tiempo En gris medio Ya que me da un contraste Bastante Incluso lo puedo ocuparlo En gris claro Y se puede ver Mucha mucha La diferencia Ya en este momento De lo que les digo Del magenta Entonces Lo ocupo un poquito En gris oscuro Otra de las partes Más importantes De De todo El color grading De la fotografía Es la curva de tonos Voy a hacer Un pequeño acercamiento A la curva de tonos Supongo En la cual Voy a marcar O es muy recomendable Yo lo hago Es marcar Tres puntos Sin mover Eso Es marcar Tres puntos Aquí Y voy a poner Otro Aquí Y el otro Por No sé Por aquí Ok En este caso Lo que quiero hacer Es Una S ¿Por qué? Porque da un Control Tanto de luces Altas luces Como de sombras Más equilibrado ¿No? Le da un equilibrio Ahí a A esas dos partes Entonces voy a bajar Tantito esto Y van a ver Como da un poquito Más de luz Al cielo Lo voy a mover así Lo voy a bajar Como por Aquí Pero Estos son los blancos Las altas luces Las voy a subir Un poquito más Un poquitito Tal que así Los tonos medios Los voy a bajar Tantito Un poco Un poco Así Las sombras Aquí Que están aquí Las voy a bajar Tantito Voy a crear Otro punto Por acá Esto lo voy a bajar Tantito Aquí Esto un punto Aquí Y esto Lo voy a subir Un poco Para meter De saturación Al Al negro Entonces Tengo que medir Más o menos Que tal De la situación Quiero Y va a ser Como por Como por Ahí 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 ya me Termina de gustar Ahora si se van a ver Marcados bastante Los morados Y los magentas En Los púrpuras Y los magentas En el blanco Ahora si Pueden atar Muchísimo más Y bueno Es una pequeña parte De esto Porque hay más capas De verde Azul Y rojo Que se dividen En cada una Curva igual A esta Solo que esta es De blancos Y negros Entre ellos Altaluces Sombras Y tonos Medios Esta parte La voy a dejar Para otro tutorial Porque me gustaría Hablar sobre El como Darle el color Un color O como encontrar El color Para tus fotos La parte De dividir tonos Y la parte De curva De tonos Entonces Voy a A Hacer esto En cámara rápida Y voy a pasar Un poquito A esta parte De aquí Súper rápida Es también Una parte Que se llama Calibración De cámara Esto es Bastante Importante Al momento De editar Una fotografía Porque aquí Se recuperan Bastantes Cosas De color Entonces Yo les aconsejaría Que en los comentarios Me dijeran Otra vez Que parte De la edición Les gustaría Tocar más a detalle La calibración De cámara Los efectos El color La curva de tonos Puedo hacer un video Corto Así Pero Específico Para cada cosa Entonces Seguimos con El Speed 3 Touch Y bueno No el Speed 3 Touch Es Speed Color Grading Entonces Vamos a darle Donde seguimos Sí Ok Vuelvo a hacer Otra pausa Porque es aquí Donde les comentaba Que se recuperan Muchas cosas Recuerdan Los tonos púrpuras Y magentas Que había en el vestido Bueno Aquí en el primario azul Si lo movemos Hacia magentas Se va a ver Toda la diferencia Que había Estaba Al principio Sí Ahora vamos a bajarle Un poquito Yo estoy buscando Un color No tan Azulado Dentro de Del blanco Entonces voy a buscar Un 46 Un 47 Un 47 quizás Un 47 Un 47 Un 47 Aún se ve un poquito Entonces vamos a bajarle La saturación A esto Un 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 Voy a adelantar Otro Un 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 Y seguimos. Ok, he terminado. Si les ha gustado este mini tutorial. Espero que me escriban. ¿Qué tal esto? Porque lo ocupo para editar. Si les ha gustado el mini tutorial. Espero que lo pongan en los comentarios. Díganme qué piensan de la fotografía. Les dejo un antes y un después en Lightroom. Al final les voy a dejar mi Instagram. Para que se suscriban. Porque también me gustaría que estuvieran ahí. Checando las fotos que hay. Ya que a veces publico fotos. De cosas que apenas van a ver en los videos. Y pues para que estén al tanto. De lo que hago en mis historias. Porque también hago directos sobre esto. Edición de video y fotografía. Que edición de video ya viene pronto. Entonces. Espero que les haya gustado este mini tutorial. Súper rápido. Casi nada comentado. Con muy pocas especificaciones. Nada. Súper así. Rapidito. Pero. Ya les dije. Es para ver más o menos. Si les gusta este tipo de videos. Y si les digo. Déjenme un like. Y un comentario. También compartan esto. Para que más personas vean. El trabajo que estoy haciendo. Y hasta donde podemos llegar. Ya saben. Nos vemos la siguiente semana. Con un nuevo video para mi canal. Y nada. Adiós. 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 Gracias por ver el video.